Música Bienvenidos a tu guía perial. En esta oportunidad nos hemos dado cita a los predios de Fespo Cruz. Queremos conocer todos los detalles de lo que es Fespo Cruz y de todo lo que va a acontecer en estos predios. Quiero darle la bienvenida en esta oportunidad. Me siento muy complacida. Me encuentro con el licenciado Raúl Strauss, gerente de Fespo Cruz. Un gusto estar en tu guía TV y poder compartir los avances con miras a este gran espacio del reencuentro, que será la Feria de Fespo Cruz del 17 al 26 de septiembre. Fespo Cruz es una institución que nace en el año 62, fruto del trabajo y de la visión de emprendedores importantes, líderes en CAU y CAINCO, que visualizan que la región y el país necesitaban un espacio ferial importante para poder proyectar Bolivia al mundo y también para poder traer innovación, oportunidades y proyectos del mundo hacia Bolivia. Entonces nace la institución Fespo Cruz y con ella también el gran evento Fespo Cruz que se realiza en el mes de septiembre, la gran muestra multisectorial que tiene ya 45 versiones internacionales y adicionalmente con el paso de los años se van sumando ferias especializadas. El predio tiene 150.000 metros para recibir a los visitantes, adicionalmente se tienen las áreas de parqueo y en estos 150.000 metros va a estar habilitado el 100% del espacio para poder recibir a los visitantes con todos los protocolos de bioseguridad en un evento seguro y responsable y en el caso particular de Fespo Cruz y del evento de septiembre se inyectan al país más de 70.000 fuentes de empleo a través de los distintos sectores productivos, no solamente en los meses de agosto y septiembre con todo lo relacionado directamente a la actividad ferial, sino también en todos los sectores posterior a diciembre, todo el año. Expo Cruz es el gran espacio del reencuentro, no solamente de los grandes productores, los medianos, los pequeños emprendedores, los emprendedores con potencial tienen espacios importantes en Expo Cruz y la invitación para que todas las familias de Santa Cruz de Bolivia puedan hacer parte, puedan volver a este gran espacio del reencuentro, un evento seguro, responsable, que está siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Hemos certificado con buroberitas a través de la certificación internacional SafeWard, que es también avalada por la OMS, cubriendo todos los requisitos para que la gente se sienta tranquila y a la vez pueda vivir experiencias inolvidables y pueda aprovechar la gran oportunidad, ofertas, descuentos e innovación. Un placer haber estado el día de hoy con usted y me siento muy complacida de que podamos reiterar la invitación a nuestros amigos para que vengan aquí, a Expo Cruz. Los invitamos a Expo Cruz 2021 del 17 al 26 de septiembre, la gran feria del reencuentro. Los esperamos. Expo Cruz 2021 del 17 al 26 de septiembre, la gran feria del reencuentro.